Andale para la copa de Lupis que la vino a sugerir El tema que nos dice nada mas y nada menos La historia de dos amantes Vamos a ponerle sabor Para un rojo Oye la letra Pasa todo lo que pase En las buenas y las malas Continuar es nuevo a la previa Siempre queda en la mañana Ahora Como dice Oye la guitarrita Andale para mi gente El tenango del valle Que sabor Amor 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 Para la familia Figueroa Échale sabor Andale Ay es que nomas la queria oir Que ser contigo No te pides sin hablar No te olvides Eso yo me no te quiero Que el cariño de Pedro Una vez de una mas Guitara Guitara Oye la shogi Y el compadre La 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 Se llama y se titula La historia De los amantes Ata el ingeniero Chispita Ata el ingeniero Chispita Como no sé Que tengas que dudar de ti Dime por qué Te dicen siempre Solamente mentiras ¿Por qué? Dime por qué Dime por qué No dices nunca la verdad ¡Oye! Dime por qué Te dicen siempre Solamente mentiras Dime por qué Dime por qué No dices nunca la verdad Dime por qué Dime por qué Te dicen siempre Solamente mentiras Dime por qué Dime por qué No dices nunca la verdad Dime por qué Te dicen siempre Solamente mentiras Dime por qué Dime por qué No dices nunca la verdad Dime por qué Me dicen siempre Dime por qué Dime por qué Dime por qué Para iniciar Con la ceremonia ¿Verdad? Dime por qué 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 rible Dime por qué Dime por qué Dime United ¿Verdad? por parte de cada que sí de los padrinos de sonido ok, ok, ok vamos a continuar adelante en este programa saludando a la bandota de las manzanas, que nos viene acompañando especialmente a mi compadre de Estrellas de Colombia, el legendario mi compadre Gabriel la gente de Aguatenco, México la tempestad latina ah, precisamente mañana estaba trabajando con el señor Ardunjo Aguilar bueno, pues para allá lo vamos a acompañar a mi compadrito de la tempestad vamos a continuar adelante esta noche estamos bailando cumbia, estamos bailando sabroso sí señor, así de que vamos a ponerle sabor vamos a enseñar a mi compadre de ya... sí 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 según ¡Gracias!